Bueno, buenos días a los que no pude saludar todavía. Vamos a arrancar entonces esta parte del programa con una presentación que va a tener dos partes, una que arranco yo y luego a continuación lo va a hacer Pedro. En esta parte hay un énfasis en lo que es el trabajo de mejoramiento que se viene haciendo en el subtipo Índica. Luego Pedro va a abordar temas que hacen al subtipo de Japón y la tropical, es decir, la calidad americana que siempre ha sido tradicional área de trabajo del programa. Y temas también de evaluación de híbridos, que es un componente importante ahora del programa. Allí hay una lista de los compañeros, todos los que trabajamos de alguna manera en el programa, con Pedro liderando, Gonzalo que se encarga y colabora mucho con nosotros en la parte de lo que es el despliegue del programa en la zona centro y norte del país. Sebastián, como saben el fitopatólogo y a veces busca alguna espora por ahí, nos da la información relativa, sobre todo particular y enfermedades de tallo. La gente en la unidad de las brujas, como Victoria... Gracias. 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 Un 10 en el centro y un 20 en el norte, aproximadamente, y de alguna manera tratamos de cubrir esa variación ambiental en la evaluación del material nuestro, en particular en lo que hace a la evaluación de enfajas, la evaluación en fajas, como tenemos acá en esta siguiente slide, lo hacemos, digamos, con un formato que no es novedoso, pero no es lo que más comúnmente hacíamos, lo hemos venido implementando nuevamente, antes lo estuvo haciendo Federico, pero ahora lo retomamos en los últimos dos años, con parcelas grandes, macro parcelas en general, que pueden tener de 45 a 50 metros de largo o en otros diseños con bloques en los que lo que hacemos son parcelas de unos 15 metros, en definitiva algo así como unos 100 metros cuadrados los cuales son cosechados. En el caso del norte, que no disponemos de tanta maquinaria, de repente se hace una cosecha manual, y en este caso particular de este año con 4 repeticiones. En el este hacemos más figuritas, digamos, porque tenemos más máquinas, tenemos una sembradora experimental de siembra directa que nos permite hacer diseños de bloques con 3 repeticiones, y también la cosecha mecánica con una máquina que si bien no es experimental, es una máquina pequeña, un equipo chino, que es muy versátil, nos da una velocidad interesante, y condiciones muy similares a lo que es una cosecha que hace el productor. El aspecto central de esto, ustedes lo que han estado recorriendo estos ensayos, lo han visto, esto se instala en los campos de los productores y el manejo corresponde al que hace el productor. El trabajo nuestro, la intervención nuestra, no es otra cosa que la siembra y la cosecha. Luego todo lo que son aplicaciones, control de herbicidas, control de aplicaciones de nitrógeno, si hubiera fungicidas, todo el riego es cuestión que hace el productor. Entonces queda una situación muy interesante para verlo in situ en el campo y también para comparar con las cosas, con los resultados que el productor está obteniendo en el entorno, en los cortes de chacras arcanes. El abordaje de este año lo hicimos a través de... Tengo que señalar con el puntero, acá me pidieron. En estos puntos en rojo están indicándose los sitios que tuvimos los experimentos este año. Como pueden ver ustedes, acá en la zona este tuvimos un ensayo en Rincón, luego algunos más en la zona de Arrocha, en San Pablo de Sobollatí, en India Muerta, en Arroyitos, y un sitio en la séptima, que como ven allí hay un puntito amarillo que corresponde también a lo que hicimos el año pasado. Los puntos amarillos son los de la zafra anterior, 2013-14, y los rojos la 14-15. La idea es que tengan presente esto porque luego va a haber algún resultado que justamente conjunta toda la información generada en estos dos años. En lo que es el 2014-15 entonces tuvimos más o menos este despliegue de ambientes, ambientes muy buenos, con 13 toneladas, como tuvimos en Rocha y también en Rincón, y rendimientos relativamente más bajos en la zona del centro y el norte. Paso Farías fue un poquito distinto, fue un poco más alto, aunque igual, de todas maneras, los ambientes más productivos estuvieron en la zona este del país. Entonces, en base a esos ambientes, la producción que obtuvimos en algunas de las líneas experimentales más avanzadas que tenemos en estos ensayos, está mostrada en esta figura, en lo que en rojo ahí tienen ustedes el rendimiento de Olimar, y 144 con unas 10 toneladas, 10 y media en Olimar, y las líneas nuevas, 5903 y 9197, con un poco de destaque, en particular la más nueva, 9197, con unas 11 toneladas. Ese es el rendimiento promedio para todas esas localidades que están en el otro cuadro de arriba. Esas líneas, en particular las dos que menciono, 5903 y 9197, son cultivares de ciclos relativamente largos. Como ustedes lo pueden ver acá en este cuadro, ellas están nuevamente al tope. Cuando introducimos para la comparación algunos materiales de ciclos más intermedios, ciclos similares a los de Olimar, como 9043 o 9193 en este otro cuadro, vemos que el rendimiento de estas líneas de ciclo, un poco más breve, han estado un escaloncito por debajo en el potencial y esto es bastante, digamos, similar a los resultados que teníamos anteriormente en ensayos parcelarios, que nos mostraban que estos materiales de ciclo un poco más corto, ciclos similares a los de Olimar, como les digo, tenían algo menos de rendimiento que estas de ciclo mayor, pero claro que eso tiene un aspecto importante, obviamente, desde el punto de vista del manejo. Aquí voy a hacer un breve paréntesis, porque me olvido siempre, ya a esta altura me olvido, de que estamos hablando de material que es totalmente resistente a pericularia. Todas estas líneas, 9197, 5903, 9193, y también esta otra, 9190, que está en esta otra comparación y vuelve a darse el mismo concepto que estábamos manejando recién. Al menos para este set de genotipos, de cultivares, se asocia un poquito eso, que los mayores rendimientos, cuando queremos explorar mismo el potencial, terminamos yendo a materiales de ciclos más largos, como son los de 5903 y 9197. Tratando de juntar un poco los datos y poder tener una perspectiva más amplia, más general, que en definitiva nos descante cosas más relevantes. Cuando vemos el rendimiento a través de los sitios, y aquí juntamos ensayos de un año en Paso de la Laguna, en la séptima, en lo del Chincho Ferreira, San Pablo de Cebollatí, o en lo de Alex Chagas, en Rincón, que fueron los de mayores rendimientos, nos interesaba ver cómo es la productividad de estas líneas en esos ambientes de alta producción. Y bueno, no hay grandes novedades, de vuelta, las líneas esta 9197 y 5903 son las que están al tope, siempre están al tope. En este caso están con rendimientos relativamente, está muy bueno también el rendimiento de 144, y las líneas estas más breves, como les estaba diciendo, un poquito por debajo, con rendimientos muy similares a los de Olimar, ya digo, en una serie, acá se conjugan datos de dos años. Esto es lo que típicamente hacemos cuando llegamos a tener cierto volumen de datos y de ensayos realizados, que es un análisis de estabilidad, es tratar de ver, bueno, qué pasa con la productividad de estas líneas en la medida en que cambiamos y las ponemos en distintos ambientes. Aquí tenemos ambientes que nos han dado en promedio unas 15 toneladas, otros ambientes con 14 y 13 toneladas promedio, ambientes de 12 y hasta ambientes de unas 7 o 8 mil kilos, digamos. Y lo que tenemos entonces es que tanto 5903 como 9197 muestran una estabilidad adecuada, eso es la interpretación desde el punto de vista del comportamiento en función de la media, si la media de los cultivares crece, bueno, estos cultivares deberían crecer también. Hay otra manera de ver la estabilidad, que es el concepto del cultivar que no cambia entre ambiente y ambiente, eso tiene sus bemoles, en realidad acá lo que estamos diciendo es estos materiales, le mejoramos el ambiente, ellos van a mejorar, van a producir más también. Y digamos que así, en una vista rápida, no encontramos una diferencia sustancial con lo que es el comportamiento de 144, que es un material que lo tenemos todos como un material sumamente estable a lo largo de diferentes ambientes de producción. El otro paso, digamos, sería el análisis un poco de cuál es el comportamiento productivo del material que está en la cúspida del rendimiento a nivel del mejoramiento genético en Índicas, y acá está incluido también material japónica tropical. Estos son ensayos realizados en esta Zafra 2014-15, en los que tomamos acá, por ejemplo, para el paso de la laguna, en dos ensayos, el rendimiento del paso 144 como la referencia, le damos un valor de 100. Entonces hay un grupo de material aquí que ustedes lo pueden ver con rendimientos muy interesantes, bueno, entre 10 y 20%, y entre ese grupo de material se destacan nuevamente las mismas líneas como 193 y 197, y 5903 también. En todo lo que tiene que ver con la calidad, como dijo hoy Gonzalo, ha sido un año muy bueno para la calidad en el molino, y no hay grandes problemas. En lo que tenemos para la zona de Tacuarembó y Artigas, más o menos volvemos a tener la misma situación, acá la comparación la estamos haciendo con los Limar, porque dijo bien claro ahora Gonzalo que la variedad relevante allá es esa, y nuevamente tenemos el 91-93 y el 91-97 con rendimientos muy parecidos al híbrido, a Inov, con un muy buen potencial. Este material, digamos, en ese grupo ahí donde estamos poniendo foco, y es un foco lo que también veíamos recién en los ensayos de faja. Ahora, acá les estoy indicando tres o cuatro materiales de una tanda nueva, que en este ensayo de evaluación final no presentó un destaque mayor, aunque en realidad tiene un 10% por encima del rendimiento del testigo, del paso 144. Esta simplemente nuevamente es una transparencia en la que está el promedio de todas esas líneas, entre 11 toneladas y unas 10 toneladas y media para el paso 144, es decir, una diferencia de una tonelada en este caso. En lo que hace la evaluación avanzada, y aquí simplemente les quiero mostrar el resultado de estos materiales índicas de alta productividad, me voy a ir a esta, que es la evaluación avanzada de estas índicas a lo largo de cuatro años. Estas líneas son las que estaban en la evaluación final, y básicamente lo que tenemos son rendimientos en torno a un 16%, un 13%, yo diría un 10%, por encima del rendimiento en términos de sano, seco y limpio de los testigos que nos interesan. Este material es material seleccionado de FLAR, tiene una resistencia pericularia muy buena, y sí hemos tenido en este material algún problema con... Ha sido difícil identificar líneas que tengan niveles de yeso adecuados, tienden a dispararse de yeso, pero algunas de ellas están en los indicadores adecuados. Por último, lo que les iba a mostrar muy brevemente es algún resultado de la validación de 5903 que ustedes conocen, es un material que se está haciendo avanzado, ya tiene, este fue su segundo año en etapa de validación, y hemos recabado la información que tienen los molinos, básicamente, que han sido quienes han llevado a algunas de sus áreas esta línea. Por ejemplo, en Casarone hubieron rendimientos bien interesantes, de 180 bolsas por hectárea en sano, seco y limpio. En el caso de Samani, aquí nos dieron información de una chacra que era comparable, porque estaba pegada y tuvo el mismo manejo, o fechas de siembras muy similares. Entonces, digamos, las áreas son diferentes en algunos casos, entonces las comparaciones hay que tomarlas con pinza. Pero aquí, en el caso de la chacra de San Pallo, está por en poco 5903 rindió unas 190 bolsas, frente a unas 180 de Olimar. Algo parecido pasó en una chacra también de Uiría, con 170 y 166. Es decir, rendimientos muy similares en este caso. Aquí hubo una diferencia muy importante con Arrayán, seguramente tuvo algún problema esta chacra de Arrayán, seguramente no es el potencial de ese material, pero fue un poco como Andú. Tal vez la comparación más interesante sea, porque las áreas son muy similares, también tuve la oportunidad de recorrerla y verla. Aquí se continúa en el 3 con unas 200 bolsas por hectárea, contra unas 170 de Olimar. Yo creo que es interesante, por ejemplo, lo que se ve acá en el verde, perdón, en el yeso, en el que esto es bastante típico, es decir, 5903 deberíamos esperar que tenga un yeso un poco más alto que el de Olimar siempre, y tal, en esos valores tal vez. Lo que rompió, digamos, los ojos, fue la chacra en copar de Alfonso Gómez, que en realidad el otro día me decía, que no son 233 bolsas, que son 235 bolsas, sanas, secas y limpias, sobre 18 hectáreas, con una calidad muy buena, leyes o en el torno de lo que les estaba mencionando anteriormente. En estas chacras de copar, también aquí se comparaba con 144, y voy a saber un poco por qué, con 17 hectáreas más o menos, les sacó entre 15 y 20 bolsas por hectárea de diferencia, ahí pasó a 144. En este resumen acá, es la última slide que tengo, en definitiva, en este resumen lo que presentamos es ese rendimiento sobre unas 273 hectáreas, no son todas, hay más hectáreas, no pudimos recabarlas todas, de 5903, con valores de blanco total excelente, y enteros muy buenos, esto es lo típico de este material, yesos en el torno a 4%, siempre superando en ese aspecto a Olimar, que obviamente es la imbatible en esa situación. Y una diferencia en el potencial, que bueno, yo creo, no sé si siempre va a ser así, creo que puede haber alguna diferencia en torno a unas 10 bolsas tal vez, entre 5903 y Olimar. Eso era lo que yo les quería presentar por ahora, y continúo a Pedro con la segunda parte de lo que hace el mejoramiento. Bueno, buen día a todos. A mí me toca entonces continuar con este tema, formando su énfasis en la parte de, bueno, la evaluación final y general y en las objetivas de síndica, y yo trataría de darles una idea con respecto a liens experimentales avanzadas de calidad americana, japónica, tropical, líneas de 5, en el quinto año de evaluación, y sobre algunas perspectivas de nuevos híbridos del consorcio híbrido para América Latina. Arrancamos entonces con la parte de líneas experimentales avanzadas de calidad americana. En 2010-2011 entró en evaluación un grupo grande de 557 líneas experimentales que han mostrado en estos años un potencial de rendimiento muy bueno. Nosotros hace dos años, cuando mostramos la evolución en los rendimientos a nivel del programa, del potencial de rendimiento, en las líneas de calidad americana, les mostramos esta figura, en donde lo que tenemos acá es el rendimiento relativo a Tacuari durante una serie de unos 16 años, y tenemos aquí estos que son los promedios de rendimiento de las 5 líneas de calidad americana más rendidoras en todos los ensayos, sin importar en qué generación, en qué etapa de evaluación estaban. Y aquí tenemos, desde que entraron en evaluación estas líneas, en 2010-2011, lo que está bajo es el año de cosecha, en general han estado adentro de esas 5 de mayor rendimiento las líneas de esta generación, que tuvieron ventajas de 28 a 36%, esas 5 de mayor rendimiento sobre el testigo Tacuari. En la zafra pasada, completamos 5 años de evaluación de estas líneas, por lo que, además se hizo 5 años en Paso de Laguna y un año en Artigas, por lo que es un momento bueno para ver qué se decanta y qué queda de estas líneas. Aquí tenemos entonces un promedio de rendimiento en los 5 años, en 33 extractamos las 18 líneas más productivas, es decir, recién les decía que quedan 54, no les decía, quedan 54 de esas 500 o 50, 500 se tiraron a la basura y las otras son las que están quedando en evaluación. Acá tienen ustedes el rendimiento promedio de las 18 más rendidoras en esos 5 años, tenemos aquí, extractamos de las que están de 14% a 25% de ventaja sobre Tacuari, tienen también los rendimientos de los testigos, el Paso 144, Pará o Limar, y algunas líneas las que están en negrita están en evaluación final o en la red de evaluación. Tenemos, bueno, en general tenemos líneas que tienen un ciclo de afloración similar a Pará o, no son de ciclo corto como Tacuari, sino más bien un ciclo similar a Pará o algunos centímetros más de altura en general que Pará o. Después, con respecto a sanidad de tallo, acá tenemos, por ejemplo, Tacuari, con bastante problema risoctonia como es habitual en la escala de 1 a 9, tenemos también a Pará o, en general más sana, pero en general estas líneas son más sanas, sobre todo con risoctonia, pero hay algunas como esta que son en general más sanas tanto para, por ejemplo, el tallo como risoctonia y también, inclusive en algún caso más sanas que Pará o. Y el otro elemento es la parte de resistencia a brusón, es decir, acá tenemos resistencia en hoja y en panoja, cuando vemos resistencia en hoja solo Olimar y el paso 144 están ya mostrando problemas pero Tacuari no los muestra tampoco Pará o cuando hablamos de resistencia en panoja, en los viveros bajo inoculación artificial que coordina Sebastián, Olimar y el paso 144 y Tacuari con problemas de alta susceptibilidad Pará o con una reacción intermedia y en varias de estas líneas tenemos reacciones de resistencia en cuello de panoja. El otro aspecto con respecto a calidad si lo miramos porque en general entero muy blanco total bien y entero bien pero con respecto a calidad se nota esto, verdad, las que están al tope de rendimiento con yesos muy altos en algunos casos muy altos y las que están abajo con yesos que están bien en general se da en estas líneas esa tendencia que no quiere decir que sea general pero en estas poblaciones que están en esta evaluación en esta etapa si se da ese problema. ¿Qué pasa con 97-47? Por ejemplo una de las de alto rendimiento que entre estas de yeso más alto está con un tamaño con una incidencia de yeso moderadamente alta tenemos que relativizarlo naturalmente esto con lo que tiene Tacuari que en dos años de esta serie tuvo yesos muy altos y no entendemos bien por qué en Paso de la Laguna después pero bueno esta línea que estábamos diciendo 97-47 con excelente entero buena resistencia a brusones en los tallos algunos centímetros más de altura un ciclo igual a Parado lo mismo 97-52 del mismo cruzamiento buena resistencia a brusones excelente rendimiento industrial con un yeso igual al de Tacuari ya en un escalón un poco menor de rendimiento y hay alguna línea como esta con rendimientos ya similares a Parado pero con yeso menor que Tacuari y que Parado qué pasa con este valor porque 97-47 la veíamos como interesante y se incluyó en la red de evaluación porque teníamos la duda de qué estaba pasando en Paso de la Laguna también y lo veíamos con muy buen potencial los datos de este año fueron excelentes no los muestro los tienen en el repartido para todas ellas acá son datos extractados de la red de evaluación que coordina Claudia de dos años por eso me parecía interesante y realmente en dos años y en todas las localidades de la red de evaluación se mantiene para 97-47 y 97-52 un muy buen entero excelente no son granos chicos tampoco son granos muy bien balanceados pero sin mostrar ningún problema de yeso en todas las localizaciones en promedio con yesos similares al de Tacuari si en vez de mirar el promedio vemos qué pasó algo que nos represente la variación anual aquí tenemos un análisis de estabilidad como el que mostró Fernando hecho con los datos del ensayo de paso de la laguna por año tenemos el índice ambiental que no es otra cosa que el promedio del ensayo el promedio general menos el promedio del ensayo así tenemos ambientes menos 1500 kilos y más 2000 kilos prácticamente las ecuaciones son ajustadas son significativas todas tenemos el caso de Tacuari el caso de 144 es el menos significativo el que tiene más débil la significación el parado con esa ventaja de 15% en este corte está el promedio en esa serie de 5 años que estuvimos viendo y por arriba tendiendo a igualarse a parado en los ambientes de más alta producción 97.47 intermedia 97.52 97.47 con un rendimiento promedio de un 8% aproximadamente mayor que el de parado y una línea que es la campeona del yeso allí que está como un ejemplo distinto de comportamiento con muy altos rendimientos en ambientes de alta producción en definitiva con respecto a estas líneas creo que algunas líneas como estas que estuvimos mencionando y la 95.76 97.52 y 97.47 tienen rendimientos que han sido interesantes 17 a 24% superiores a Tacuari en esos 5 años en Paso de Laguna y similares a superiores a parado hasta 8% hay una asociación entre potencial de rendimiento y yesado como ya lo vimos 95.76 con menos yeso que los testigos 97.47 tendiendo a tener más yeso pero sin problemas cuando lo miramos en varias zonas de producción hay buena sanidad en los tallos y resistencia a brusones tanto en hoja como en cuello de panhoja las plantas en general son algo más altas algunos centímetros más altos que parado 97.47 con un tipo de planta diferente al de parado parado tiene pocos digamos macollaje intermedio tallos gruesos fuertes en este caso 97.47 es de alto macollaje inclusive si ven los datos en la red de este año lo van a notar como el máximo macollaje inclusive más que las tropicales es decir es un tipo de planta más parecido a la síndica y bueno tenemos que acelerar la purificación y multiplicación de semillas arrancamos el año pasado hubo algunos problemas como para estar prontos para entrar en validación en alguna oportunidad que se juzgue conveniente hay líneas C3 también con potenciales de rendimiento o sea cumpliendo un tercer año este año estamos procesando los datos con muy buen potencial de rendimiento y en este caso lo interesante es que teniendo ese porcentaje de 10-15% superior a parado no estamos teniendo los problemas de asociación alto rendimiento alto yeso que si tenemos en estas líneas que estábamos mencionando pasamos a los híbridos entonces vamos a conversar sobre los híbridos nuevos híbridos del consorcio de arroz híbridos de arroz para América Latina es decir los cruzamientos prueba para el CONOSUR ustedes tienen allí el equipo técnico del proyecto de IÑAC a través del que se canaliza estos trabajos la gente de SIA Edgar Torres que estuvo a cargo de la parte técnica y mejoramiento hasta fines de junio de este año y Eduardo Graterol que es el director de FLAR como introducción el IAL fue que el consorcio fue creado en 2012 para el desarrollo cooperativo de híbridos en la región y lo integran el SIAT con el liderazgo técnico el FLAR en la coordinación y distintos socios de FLAR que financian el proyecto de evaluar los híbridos nosotros año a año venimos introduciendo y evaluando tanto preliminar como avanzado híbridos del consorcio y también se introdujeron algunos híbridos elite que se volvieron regionalmente en parcelas grandes en general se ha visto buena calidad en los materiales en estos híbridos pero en el caso sobre todo de algunos híbridos avanzados de los elite esa ventaja de rendimiento en algunos años se veía en otros años era inconsistente y también en general predominaba en el material ciclos muy largos para solucionar esto la estrategia fue para mejorar la adaptación que IRGA e IÑA suministraran cultivares al consorcio una gran cantidad de cultivares en el caso nuestro tanto de Japónica como Índica para probar para hacer cruzamiento prueba con los materiales con las líneas antroestériles del consorcio como resultado de esto de esta estrategia se desarrollaron y con mucho trabajo 902 híbridos en SIAT con progenitores de la región en su mayoría y la primera evaluación se hizo en la zafra pasada tanto en IRGA como en IÑA muy pocas algunas palabras sobre metodología que son imprescindibles bueno se sembró el 24 de octubre en 33 este ensayo se hizo ya les digo tanto en IRGA como en 33 el diseño como es poca semilla y son gran cantidad sin repeticiones son bloques aumentados de Federer en el cual se diseñaron 24 bloques de unas 43 variedades hay 5 testigos que van en todos los bloques y los híbridos se distribuyen en esos bloques y se ajusta su rendimiento en base al modelo por la variación que tienen los testigos la densidad de siembra fue parcelas chicas densidad de siembra de 50 kilos en los híbridos 150 en las variedades ahí tienen los testigos 144 Olimar Tacuarí Parao y Nobceele y lo único con respecto a la fertilización macollaje 130 kilos de urea 60 kilos de nitrógeno y 60 kilos más de urea en primordio Resultados con respecto a esta evaluación de los híbridos Bueno en un periodo amplio de cosecha primero porque para cosechar esto desde el primer bloque hasta el último pasaron como 14 días es decir para algunos materiales eso fue tardío la cosecha no fue en un momento óptimo eso afecta naturalmente la calidad se cosecharon 603 de los 900 híbridos se descartó por esterilidad por ciclo y se cosecharon por supuesto las 120 parcelas de testigos en base a rendimiento elegimos los 220 híbridos de más rendimiento para hacerle análisis de molino por supuesto las 120 parcelas de testigos eso se procesó con el analizador de imágenes S21 aquí tenemos los datos de rendimiento la dispersión de rendimientos que tuvimos aquí está el rendimiento cada una de estas líneas horizontales representa el rendimiento de los 600 híbridos cosechados arrancando en alguno en poco en 3.000 kilos y yéndose hasta un poco más de 15.000 kilos y tienen los rendimientos de los testigos Tacuarí con 8 toneladas El Paso y Parado con 9 Olimar con 12 perdón 10 y medio y InovCL con 11 250 esto hubo 65 híbridos en el ranking por encima de InovCL son los que están acá 3 de ellos fueron significativamente mejores a InovCL 320 no difirieron de Inov y 31 estos híbridos los de la mitad de arriba fueron significativamente mejores en rendimiento que El Paso y que Parado una mirada rápida a los testigos ya hablamos del rendimiento el ciclo como largo como referencia ustedes tienen el del Paso 144 con 107 días este es el promedio de 24 las repeticiones ¿verdad? los testigos estuvieron en todas y bueno aquí tienen la calidad como yo les decía en los ensayos cosechados en fecha antes esto era sobre todo el porcentaje entero mucho mejor en el caso de Inov que fue el que más sufrió era 62% entero en otros ensayos 3, 4 de yeso acá se bajó a 54 Limar también bajó como 3 puntos los otros también pero un poco más estables y aumentó un poco el yeso y bueno ahí tenemos la tabla de los testigos para ir cerrando la tabla de los híbridos tenemos el rendimiento estimado corregido por el modelo lo observado y también están los rendimientos los datos observados para floración altura blanco entero y yesado los del tope de rendimiento con 15 toneladas 15,1 15 toneladas 34-33% por arriba de Inov 69-68% por arriba del paso 144 estos son los que fueron yo seleccioné acá los 27 híbridos de los 65 de más rendimiento que tuvieran además de ese rendimiento que tuvieran calidad similar o mejor que Inov estos son los que eran mejores en rendimiento significativamente que el paso 144 ven que no hay ciclos extremadamente largos es decir de lo más largo que aparece son similares a 144 y la calidad de estos híbridos que están al tope de rendimiento hay uno que está flojo entero pero hay otros que están muy bien en particular este está excelente con 60 entero 1,7 de yeso es el que tenía con 15 toneladas corregido el mayor rendimiento observado hay otros híbridos también con excelente calidad entre esos de mayor rendimiento y acá tienen como referencia el de Inov el rendimiento y las variables de Inov para terminar entonces creo que la estrategia que se siguió de utilizar progenitorios locales ha sido exitosa se ha logrado identificar híbridos con muy buen potencial de rendimiento sumamente interesante y con buena calidad y ciclo adecuado por supuesto que esta evaluación es muy preliminar pero es interesante que tanto en Iña como en Irga se alcanzaron un rendimiento de 15 toneladas con ventajas de 69 a 63% sobre las variedades más plantadas en cada zona sin duda acá hay necesidad de avanzar rápidamente en la producción de semillas de los mejores híbridos de los seleccionados para poder tener evaluaciones más detalladas en las próximas zafras pero creo que esto es interesante otra cosa que es importante entre los 31 híbridos de más rendimiento el 81% fueron obtenidos con líneas índicas suministradas por Iña ya sea de las que trabaja Fernando ya sea de selección local como de selección FLAB hubo sorprendentemente buena restauración de fertilidad con algunos progenitores japónicas pero son los híbridos obtenidos fueron de potencial intermedio no están entre los del tope en general bueno esto es lo que yo tenía para presentar muchas gracias y después cuando terminemos el panel vemos las preguntas y unidad agradecemos un aplauso a Fernando y a Pedro aplausos gracias